Y ahora tengo 20 también y se ha metido otro, bueno, da igual, el granero Mira, tiene el icono de fli, que guay, ¿no? Bueno, todo chico, ¿qué tal? ¿Estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Y estamos después de tantísimo tiempo en la compañía más especial de Crystal Sims ¿Qué tal, Crystal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Pues bien, aquí estamos Bueno, estás un poco indignada, ¿no? Bueno, sí, o sea, bien, ya tú sabes lo que te quiero decir Porque un vídeo que habréis visto hace unas cuantas semanas o meses Pues se le dio un poquito mal de bestia porque tuvo muchos golpes fantasmas, ¿no, Crystal? Bueno, bueno, es que la rabia es que se me dio bien porque todo iba bien hasta que llegaron los golpes fantasmas Todo iba bien hasta que yo me puse delante suyo y no pudo darme Ahí fue cuando dejó de ir bien Exacto, cuatro veces Ahora estamos en el granero que yo creo que nos irá bien Yo estoy con una chica calva Sí, pues yo estaba intentando hackear un ordenador Y la bestia, que es justamente el chico con el que estábamos saludando al principio ¡Está aquí! ¡Aaah, no! ¡Cómo es que se me ha separado 40 kilómetros! ¡Aaah, no, Dios! Vale, encima tiene... Es que se te ha ido, Daniel, Crystal Y se ha ido la inspiración ¡Todo! ¡Se ha ido todo! Que a lo mejor cuando suba este vídeo, Daniel ya ha vuelto Pero eso no lo ha visto Imposible, te lo prometo Es que ya estaba al otro lado Y estaba súper lejos Sabe jugar, ¿eh? Te ha llevado lejos Sí, hombre, a ver Mira el nivel, ¿sabes? Sí, 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 ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pues nada Nada, nada, vamos, vamos Sí, de salvo ¿Ya está? ¿Ya me han salvado? Sí, sí, estaba yo llegando también Pero he visto que te llegaban Pues está complicada la cosa, ¿eh? Sí, aquí no hay Voy a llegar al laberinto Es que me da miedo ir al granero Porque va a estar por ahí seguro Bueno, pues habría que mirar si hay dos, ¿eh? Porque si hay dos Y encima en la caseta de al lado también hay uno ¿Lo has visto? Sí, sí, yo estaba hackeando el de la caseta Y es cuando me ha dado Vale, en granero abajo no hay En granero arriba sí hay Y han fallado porque imagino que Pues ha venido por aquí la bestia Vale, están separados, ¿eh? Aquí arriba se puede... ¿Pero estaba en la caseta? ¿En serio? Sí, o sea, a ver Yo lo he visto entrando por la puerta Y me he salido por la rendija Me he ido al tejado Y él ha subido también ¿A esto qué? Me he ido a volver a meter de nuevo por la rendija Para entrar y escaparme de la bestia Pero ya estaba al otro lado La bestia súper lejos Y me ha dado Qué raro Y por dentro de la caseta me he quedado Pues tiran el suelo Mira tú qué ilusión Bueno, por suerte parece que están separados los ordenadores Bueno, no he ido hacia la zona de los troncos Para ver si hay troncos y casa Pero bueno Ahora voy, ahora voy ¡No! ¿Por qué has fallado, compañero? Este es el laberinto, ¿no? Y queda mucho Pero tendréis que haber terminado, ¿no? Ya está Pero él se queda quieto Pues él se... Pues como venga la bestia Mira y se va ¡Cobarde! Vale, pero lo habéis hackeado Eso está bien Sí, sí, ya está Bueno, pues la bestia irá para allá ¿Tú cuando eres bestia Y fallan siempre vas? ¿O depende de dónde sea? Siempre no Siempre no Sobre todo si hay algo que me huele O me distrae Yo es que a veces voy Pero claro, la gente en teoría Si falla se esconde Sí, pero no todo el mundo, ¿eh? Ya, pero... Es raro No sé Lleva a alguien la bestia Y está el de la esto blanca Y el de... Al lado de los troncos, justo O sea, que están cerquita Sí Hay algunos que sí Vale, estoy intentando ya salvar, ¿eh? Que lo tengo medianamente cerca, creo Vale Aquí está Lo he salvado, lo he salvado ¡Pero viene de nuevo la bestia! Sí, sí, hay nivel, hay nivel Muy bien, pues... Partida que yo creo que la tenemos bastante fácil ¿Fácil? Es que tú has dado bastante miedo antes Así, quedando los ordenadores Somos cuatro todavía Tenemos mucha vida Vale, a ver Este es nivel uno Con razón está haciendo lo que está haciendo O sea, eh... Estoy en el ordenador de al lado de los troncos, ¿vale? Bueno, estaba Ahora estoy yendo a salvar Pero estaba en el ordenador de al lado de los troncos Hackeando Y el compañero ha venido Y se ha puesto entre el ordenador y la pared Escondido En lugar de hackear Y la bestia ni venía Ya, es que nivel uno Yo acabo de salvar al chico Que estaba en el granero Estoy hackeando el de la casa De la caseta Y la bestia estaba por ahí, la verdad Estaba... Estaba bastante cerca Está... Me está poniendo nerviosa, ¿eh? El chico Sí En nivel uno Pero antes ha hackeado conmigo en el laberinto Porque ahora sí tiene un ordenador aquí justo al lado Lo que está haciendo es ir... Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá La bestia Ha dado, ha dado a uno Vale, vale Pues que sea de la distracción ahora mismo Que es lo que necesito Porque no me queda mucho para terminar de hackear este Vale, lo sube Ven, 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 ven Voy, voy, voy Está por aquí, está arriba, ¿eh? Cuidado que está arriba Nada, pero tenemos tiempo Pero ya lo terminamos Nada, no se va a meter por aquí Se ha ido incluso a la otra cápsula Nada, esto está hecho ¡No! Te lo has cruzado, ¿no? ¡Por qué frente! Te lo has cruzado ¡Eso no está arriba! ¿Te ha dado? Sí Y a la otra cápsula me lleva, creo, ¿eh? ¿Justo? No hay, no hay Ah, vale Pues mejor Vale, abajo Me ha metido Uf Vale, pues al menos está hackeado Lo único que nos quedaría, creo yo, ya Es hacer el extra No Sí ¡No! ¡Pero Pepe! ¿Qué pasa? No lo has visto, ¿verdad? Te estabas yendo ya para adelante Me he metido por la ventana Estaba ya al lado de la puerta Y la bestia Al otro lado de la ventana Y aún así me ha dado Uf La gente escapa, ¿eh? En el laberinto estoy Sí, te he visto, te he visto entrar La gente escapa, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya dado Que estaba ya casi al lado de la puerta Y él estaba al otro lado de la ventana? Impresionante Lo sigo escuchando por el laberinto No, no, está Creo que hay una chica a salvarte ¿Qué hay de la chica aquí? Bueno, bueno, bueno Voy a morir Pero es que no dejo de escucharlo Sí, sí, está en la puerta Está dando vueltas en el laberinto Está dando vueltas en el laberinto No se va ¿Está la puerta abierta? Sí, hay una puerta Creo que no voy a hacer el extra Porque está la cosa un poco complicada No, no, yo me voy Venga, vamos Aunque a mí no me han tocado No sé qué hacer, Cris Hago el extra y no lo hago ¡Vámonos! Casi que no lo hago Casi que no lo hago Ostras, me ha campeado en el laberinto Es que No dejaba de escucharlo en ningún momento Más que campearte Es que la chica ha ido por un lado Yo he ido por el otro Y la chica, en lugar de ser inteligente E ir por el otro lado Me ha seguido Entonces yo he ido a la casa Y la bestia ha ido hacia la casa Entonces a mí me tenía acorralado Pero yo digo Bueno, la chica ha ido por el otro lado Pero no, me ha seguido Y estaba en el tejado de la casa Entonces, claro La bestia estaba entrando y saliendo de la casa Pero nosotros estábamos ahí Y en cuanto he podido Yo lo único que sé es que lo escuchaba todo el rato Sí, sí, porque a ver Muy lejos no estaba Golfe fantasma Bienvenido al club Sí, a mí No sé si me ha dado uno Pero bastante lejos, la verdad A mí no A mí de hecho Yo estaba súper lejos Y me ha dado Todas las veces Es lo que digo siempre Respecto a los golpes fantasmas Cuando alguien tiene Esa conexión mal O ese lago O ese como se llame El problema está que Si te pillas cerca La visión Supongo que de la bestia No te da Y si te pilla lejos En la visión del superviviente Pues sí te da O sea, todo lo que es Una duda que se me viene a la mente ¿Por qué sigue ¿Por qué sigue nevando? Sí Porque sigue nevando Y es invierno Sí, sí Ya estamos en primavera Y aquí estamos todavía Pero luego Flip a City Que sí puede ganar un Bloxy Sí Y yo soy Superman No me ves De hecho ya yo me cambié hasta el mazo Mira que ya no tengo el de la chimenea Ya bueno Tienes de nieve Pero Es que me gusta Y porque pega Ahora mismo pega Desde luego Bueno, pues soy bestia, ¿no? ¿Te va a tocar? Sí ¡Ay, no me ha tocado! ¿No te ha tocado? No ¿Cuánto tenía? Tiene 26 Pues alguien tendría seguro Que 32 O así Puede pasar, ¿eh? Puede pasar El del nivel 1 Se irá, ¿no? Ostras Pues puede ser Aquí no hay Aquí abajo no hay Vale Pues van a estar todos pegados por allí a lo mejor Pues seguro Voy a mirar en los camiones Aquí sí hay Y lo están hackeando No nos convendría La verdad Porque tendríamos que quitar los que están juntos Pero bueno Si es el nivel 1 O se va O lo hackeamos fácil ¿Hacemos apuestas? Yo digo Que se va a ir Aunque es cierto que contigo he intentado jugar bien Pero nivel 1 Es que me raya mucho Ya Y estaba haciendo cosas muy, muy raras Es que no estaba en lo que tenía que estar, ¿eh? Así que probablemente se pueda ir Pero bueno Démosle un poco de confianza No te fías de mí, ¿eh? Has entrado hasta la cocina O mi pantalla En tu pantalla ibas tú delante No, justo O sea En mi pantalla Según tú Ha dado la vuelta Ha sido cuando yo he visto Y también me he dado la vuelta ¿Aquí te pones tú? Ay Ay, no se puede saltar los ordenadores Te me olvida siempre Que no se pueden saltar los ordenadores Ya Guay Y que no se puede ahora trolear Con las físicas Ya, bueno Eso por un lado Me gusta Pues a mí me da rabia, la verdad A ver Yo no era de trolear Yo no Yo era de troleada Bueno, pero hacer bromita Te quito de aquí Te quito de allá ¿Dónde estáis todos? ¿Dónde habéis ido? Yo abajo ¿Hay gente? No Estoy yo sola Ah Sí, arriba también hay ¿Y la bestia? No sé No la he visto en toda la partida Estará jugando Estará A lo mejor No sé Se ha subido al avión Para tomar unas palomitas O un refresco No sé Puede ser Puede ser Pues nada Punto gratis Ahora sí hacemos el extra, ¿no? Hombre Bueno, igual te arriesgas a que se vaya Pero También, también es verdad Igual no sabe Nada No creo que nos dé tiempo a nosotros ¿Has mirado arriba? Sí, arriba Justo de esta no Pero en la de Afuera Afuera sí hay Y creo que están hackeando por aquí, ¿no? He estado escuchando Pero si arriba sí hay, Pepe Pues no, no No he llegado a entrar Ah Vale Madre mía Estamos Pues estaban todos juntos, ¿eh? Una Si me hubiera tocado a mí de bestia Ojito Vale Es que no sabéis ir al tú Ojito Ojito Si me hubiera tocado a mí de bestia O a ti O al otro Ojo Escucha a la bestia, ¿eh? Sí ¿Qué hacemos? Yo me quedo Yo me quedo Total ¿Por qué está con el otro ahí dando vueltas? Vaya Hemos hackeado Todos, ¿no? Diría Pues vamos a por el sexto Y también vamos a hackear este Vamos a por el sexto Se lo lleva Vamos a terminar ordenado ¿Vale, compañero? No pasa nada ¡Ay, qué poquito! Pobrecillo Seis ordenadores y hemos hackeado ¡Ay! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene, Pepe! Y el otro se puede abrir la puerta Le da igual Pobrecillo Creo que es amigo del otro Va saltando todo el rato No, así se ralentiza Sí Vale, vale, vale Bueno, pues partida perfecta No hemos salvado, pero Me voy, me voy Pero bueno Eso es punto, ahora me sobra Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Con Cristal nuevamente Seis ordenadores hackeados Aquí tenemos Cuarenta y tres moneditas Son pocas monedas, ¿eh? Eso es O sea, partida casi perfecta Y casi porque no hemos salvado a nadie Pero es que a lo máximo A lo mejor te dan cincuenta O sesenta ¿Sabes que deberían de poner así En plan de nuevas? Ideas gratis Para el Mr. Windy Este como se llame Que si salvas Obviamente te dan los puntos Pero también deberían de darte Si no eres capturado nunca Sí Sí, puede ser No te capsulan nunca Sí, es que Luego las cajas Valen doscientos a las monedas ¿No? Quinientas Claro Es que es una locura Yo tengo treinta y tres mil Claro, tú sí Porque juegas todos los días Pero yo tengo tres mil Es que yo no me puedo comprar muchas Que luego sí Muchos suscriptores Sois muy majos Y muy simpáticos Y nos regaláis cosas Pero de por sí Para farmear uno solo Tienes que jugar mucho Mucho Sí Mucho O sea, tú para tener treinta y tres mil Y que te sobre Has tenido que llegar al nivel doscientos y pico Que no lo sé Pero bueno Cristal, muchas gracias por venir por aquí Nada Y nos vemos en la próxima Chao Adiós